Después de las acusaciones de abuso sexual en contra del cantante, la protagonista de Nas una estrella retiró su canción. Do what you want with my body, haz lo que quieras con mi cuerpo, de streaming, a través de un comunicado, la estrella dijo, la actriz ha confesado en diversas ocasiones que fue violentada sexualmente a los 19 años de edad. Gracias por ver el video.